Una habitación nosotros dos navegando en besos y dentro de mí una canción que te nombran versos No llegas en mi cabeza y me cuesta hacer todas mis tareas Las etiquetas no me interesan, solo quiero que me cantes cuando duermas Yo quiero que seas vos, que prepare la sopa cuando tenga dos Yo quiero estar con vos cuando te sientas triste y necesites amor Navegas en mi cabeza y me cuesta hacer todas mis tareas Las etiquetas no me interesan, solo quiero que me cantes cuando duermas Yo quiero que seas vos, que prepare la sopa cuando tenga dos Yo quiero estar con vos cuando te sientas triste y necesites amor Tomarte de la mano y juntos mirar las estrellas, las estrellas mirar Pisar el pasado y nadar sin mirar atrás Hasta que salga el sol Yo quiero que seas vos, que prepare la sopa cuando tenga dos Yo quiero estar con vos cuando te sientas triste y necesites amor Yo quiero que seas vos, yo quiero estar con vos Ah, 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 ah